Las becas Ángel Carril del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca para la investigación del patrimonio cultural intangible, tanto en sus manifestaciones materiales como inmateriales, ha facilitado la realización de un estudio etnográfico sobre el pastoreo de ovejas y cabras en las Arribes, proyecto cuyas autoras son la antropóloga Marta Ruiz y la arqueóloga Alejandra Sánchez. Dentro del trabajo de campo, de los estudios de investigación que estamos haciendo, estamos documentando y registrando instrumentos que se utilizaran o que se siguen utilizando en algunos casos para hacer queso o instrumentos que en su momento fueron útiles para pastorear. Entonces, dentro de esta fase de trabajo de campo, estamos invitando a la gente, a los vecinos y vecinas, a que saquen esos instrumentos que muchas veces están olvidados en el desván, en los corrales, en las casas, para que nos los muestren, nos los muestren a nosotras para que podamos documentarlos, pero a la vez se lo muestren al resto de vecinas y vecinos, al pueblo. Entonces, este tipo de actividad tiene una doble función, podríamos decir que una es poder documentar y registrar cuantos más instrumentos mejor, pero por otro lado también lo hemos planteado como un acto de reconocimiento a estas labores que están desapareciendo, un proceso de desaparición, pero sobre todo están cayendo en el olvido, porque la gente joven no sabemos qué proceso tenía el hacer queso o cómo se utilizaba los usos del territorio para el pastoreo tradicional y para poner en valor estas labores que hacían nuestros abuelos. Yo soy de Mieza, descendiente de Miezucos, Miezucas, pero de todas formas lo vamos a plantear en Mieza, hoy lo hemos hecho aquí, mañana lo vamos a hacer en Aldea Dávila de la Ribera y el día 28 en Hinojosa, en el marco de la Feria Medieval, principalmente porque han sido los tres ayuntamientos que han respondido de manera más colaborativa, podríamos decir. Entonces también están en regiones que son un poco diferentes, dentro de las arribes, lo que también nos permite ver como las diferencias entre estos utensilios y las prácticas que implicaban. Por ello, sus impulsoras invitan a vecinas y vecinos de estas localidades a buscar en el desván o corral para desenterrar y mostrar aquellos útiles que un día fueron o son tan importantes para la economía de las familias en la zona. También antiguas fotografías que lo ilustren, porque la idea es compartir este momento y explicar recuerdos, mientras ambas investigadoras observan las particularidades y diferencias de los utensilios que finalmente lleguen a la plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!